Invitando a todos los vecinos a acercarse acá al Teatro del Muelle todos los miércoles de febrero a las 19 horas. Nos juntamos a ver películas e intercambiar ideas. Muy bien. ¿Cada miércoles tiene un costo la entrada? ¿Cómo es? Es completamente gratuito. Bueno, el cine siempre nos motiva a pensar, nos motiva a reflexionar. Así que la idea es un poco en este verano también, nada, descomprimir y a su vez reflexionar sobre nuestras realidades, sobre nuestras sociedades, sobre nosotros mismos. Y bueno, esa mirada intercambiarla con el otro, ese otro que está al lado y que después de la película se va a generar esa charla. Ah, bueno. Es un espacio que es la película y después se quedan un rato más para eso, ¿no? Exactamente. O sea, ver la película y pensar, como lo dice el ciclo, cine para pensar. Bueno, o sea, la temática va a ir por ahí en todos los casos, digamos, mientras dure el ciclo. Exactamente. Son cuatro miércoles los de febrero, así que los vamos a aprovechar full. Cada miércoles una película diferente de la que vamos a charlar. Así que, bueno, los esperamos a todos, para mayores de 18 años, por las películas. Y bueno, nada, todos invitados. Es una alternativa también para los turistas, ¿no? Para la comunidad y también para el turista que por ahí ya fue a la playa o que le toca un día lluvioso o feo o tiene ganas de ver cine y de compartir. Entonces, los esperamos por acá. Bueno, el teatro siempre tiene alguna capacidad limitada por una cuestión de espacio. ¿La gente viene o es con reserva previa? No, vienen directamente. La capacidad del teatro siempre nos alcanza para este tipo de encuentros. Así que, sin problemas, un ratito antes, las puertas abiertas y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.